Hola chicos y chicas, bueno hoy estoy aquí porque esta es mi vídeo respuesta o mi participación para el concurso de Makeup Aries, así que les empiezo contando sobre mi crema hidratante. La crema que yo utilizo es esta de L'Oreal, vale, se llama Código Juventud, cuesta alrededor de unos 22 euros, me encanta porque es muy buena, hidrata al instante, la verdad que rebaja las bolsas, ¿qué más? Ayuda a mantener la piel terza, es muy suavecita, sirve para todo, para el día y para la noche, o sea, realmente es muy buena y me encanta. Después les voy a hablar de mi base de maquillaje, yo utilizo la Visible Leaf, no sé exactamente cuánto puede costar la Visible Leaf porque realmente me la regalaron, pero sí que puede estar entre unos 10 a 20 euros, perdón, de unos 15 a 20 euros más o menos, sí que puede estar costando, me encanta porque primero se adapta fenomenal al tono de piel, yo tengo la 220 Sun Beige, se adapta al tono de piel, cuando está bronceada es genial, cubre un montón, no tiene necesidad de ponerse uno muchas cosas porque la verdad que las ojeras todo lo tapa muchísimo, entonces me encanta. Les voy a hablar ahora de mi colorete, esta paleta ya la conocen, es la paleta de Gylon que tiene aquí muchos coloretes, pero la verdad que mi favorito es este rosita. La paleta puede costar alrededor de unos 15 euros, puede que haya subido, ¿vale? porque a mí me la regalaban de cumpleaños el año pasado, costaba sobre unos 14,90, entonces ahora debe estar un poco más cara, ¿vale? ¿Por qué me gusta ese colorete? Porque sale con todo, es un rosita muy de niña, ¿no? Muy de... Me encanta y me encanta. Ternura. Les voy a hablar ahora de mi sombra. Esta paleta ya la conocen, es súper famosa, es la Cargo, dos bases, dos de color nacarado y una de color normal, y el color que más me gusta es este azul. Me gusta ese azul porque pigmenta un montón, es un pigmento... En cuanto lo colocas el primer pincelado ya pintas todo el ojo, así que me encanta por eso, porque es muy pigmentada y el color es precioso. Y la máscara. La máscara utilizo mucho esta, la Extra Super Lash de Rimmel. Esta sí que está sobre unos 15 euros o un poco más. La paleta de Cargo sobre unos 40 euros si no ha subido. Yo la compré 40. Y me encanta la Extra Super Lash porque tiene el pincel así como un poco torcido. Y entonces eso ayuda a que las pestañas se vean más grandes y más tupidas. Así muy oscuras. Por último les voy a hablar de mi labial. Este labial de Débora. Este labial de Débora que me costó también sobre unos 20 euros. Es el color 05 Matte. De la colección Roseto Atomic Red. Y es fenomenal, me encanta. Ya les digo, es un color rojo así pasión. Me gusta mucho porque siempre busco un rojo con el que hacer los maquillajes de Pinab y esas cosas y ese me sirve bastante. Se me olvidó enseñarles el color de la sombra porque me gusta tanto. Me gusta muchísimo porque es este color. Es como brillante, como, bueno, es muy bonita. Entonces me gusta muchísimo. Y nada, estos son mis productos preferidos. Los precios rondan sobre lo que he dicho. Y espero que también las que lo utilicen, pues supongo que me hagan el visto bueno porque la verdad que los productos son muy buenos. Les dejo un beso enorme. Makeup está en mi participación. Un besito. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.